El centro de toda obra está en Calamante Centro. Todo para la instalación de gas, agua corriente y baños, herramientas, perretería y como siempre, la mayor variedad de electricidad e iluminación. Recuerde, Calamante Centro, en Italia y Cárcano. Muchas gracias por venir. Hemos convocado a esta reunión de los medios de comunicación, junto con el Mayor, a raíz de los últimos acontecimientos que han ocurrido en nuestra zona y que son de suma trascendencia, ello para responder vuestros requerimientos periodísticos, por una parte, y nosotros también hacer alguna información al respecto. Lo hemos hecho en forma conjunta en virtud de que hemos actuado en forma conjunta en ambos eventos, tanto en la detención de la persona que estaba prófuga cuanto en los procedimientos que se han realizado en el día de ayer domingo, en horas de la mañana, y que nos tuvieron muy ocupados durante el fin de semana en su preparación y en su concreción. En relación a ello, entonces, estimo que el punto más requerido, porque inclusive ha sido requerido por los medios provinciales y nacionales, es la aparición de esta persona. Bueno, estamos hablando de Luis Quevedo, que se encontraba prófugo aproximadamente hace un mes de la justicia. En cuanto a ello, el día de ayer ha sido detenido, pasado el mediodía, él ha comparecido en la casa de un hermano, se ha presentado espontáneamente en la casa del hermano, y de allí se cursó la comunicación a la policía que lo estaba buscando en todo este tiempo, y que como ustedes saben, lo han reflejado permanentemente, estaba realizando permanentemente operativos de búsqueda que incluyeron un montón de elementos, entre ellos el helicóptero provincial, la división Canes y demás. A cargo de ello estaba, por cierto, el fiscal Castro, yo lo estoy reemplazando en esa causa, porque el fiscal Castro está tomando una licencia que ya lleva varios días y que también incluyó la feria judicial en el medio. Entonces, esta persona fue detenida y automáticamente fue trasladada a la sede de la departamental, donde actualmente se encuentra alojado, ha sido revisado por los médicos, tanto el médico policial como el médico judicial, el médico forense, a instancias y a requerimientos de quien habla, y posteriormente, adelanto, va a ser trasladado al establecimiento penitenciario número 8, que es donde tiene que estar alojado cualquier detenido, porque allí es donde se brindan las condiciones de detención que son las previstas para el caso. No me consta que en la causa esté esa directiva de dejarlo, en absoluto. Si se ha dicho en algún momento, no ha sido de este fiscal y no conozco que haya sido de ninguna autoridad judicial. Me tendría que decir mejor la fuente y con todo gusto lo podríamos chequear, pero desde la fiscalía nunca se ha dejado de buscarlo. Me consta, porque he leído las actuaciones que ha hecho el doctor Castro y lo que ha hablado con el mayor, le diría que diariamente en relación a qué es lo que se estaba haciendo para buscarle a esta persona. Mire, creo que pueden suceder una serie de cuestiones en estos casos, no necesariamente que se tenga que agotar, porque podría haberse ido a otro lugar y no sucedió. En cuanto a la experiencia que yo tengo, por citar un caso que ustedes recuerdan, el de Díaz, el preceptor, a él lo buscamos inclusive con los medios de comunicación y al quinto día apareció y él no se entregó y su voluntad tampoco era de entregarse ni psicológicamente estaba mal. Quizás eran otros los motivos de su fuga y demás, pero yo creo que cada caso en particular tiene su, justamente, particularidad, redundancia y hay que verlo en las aristas que tiene cada cuestión. No, sin lugar a dudas que, como decía aquel doctor, yo creo que ha sido bastante claro en cuanto a, no solamente a la actuación de ellos, nosotros como auxiliares de justicia en el trabajo que nos toca afrontar en estas situaciones, sino también en las distintas colaboraciones cuando hemos tenido requerimientos que abordar, digamos, ante la necesidad y ante, digamos, los distintos puntos de la investigación, ¿no? La justicia de Estado para librarnos los allanamientos, para realizar, digamos, los distintos actos procesales a los fines de certificar cualquier tipo de dicho o eventualmente algún tipo de dato que surgiera de la investigación, ¿no? Y bueno, un poco ya forzando la pregunta que hacía acá el periodista, yo creo que en ningún momento nosotros, desde el punto de vista policial y desde el punto de vista judicial, también se dejó de lado la cuestión de la búsqueda. Para nosotros, el hecho de buscar un resultado, de buscar una persona ante un hecho de público de Estado y de la magnitud que fue este hecho, ¿no? Creo que no solamente es una preocupación en lo personal para la jefatura, sino también para todo el personal. Yo creo que todo el personal estaba trabajando hasta el mensaje de esta jefatura y de la jefatura de policía era que debía de aparecer la persona. Bueno, de hecho, como decía el doctor, nosotros hemos venido plasmando el trabajo diariamente, fortaleciéndolo día a día, hemos andado chequeando puntos extremos cardinales fuera de la provincia, como en La Rioja, San Luis. Hemos andado por distintos puntos cardinales, como hacen también los domicilios de los familiares. Así que esto, la investigación ha llevado, nos hemos ido un poco más allá del campo de acción. Así que, para nosotros, la investigación cierra o el hecho cierra cuando hay un resultado o cuando se logra, en este caso, el resultado de que la persona se haya entregado, ¿no? Sabemos, como dijo el doctor, que hay muchas circunstancias que pueden ser, digamos, subicaces al hecho de pensar lo que usted no estaba consiguiendo. No importa nada. El hecho de bajar y, digamos, nosotros... A eso me refiero la difusión. Y la difusión y el tiempo en que están en los medios no dependen ni del fiscal ni de la policía, dependen de ustedes. Así que eso no ha sido una estrategia de la investigación, como en otros casos puede suceder, que para hacer determinado movimiento tengamos que llamarnos a silencio, como quien se dice, tener un silencio. No, no ha sido una estrategia. En este caso, puedo decirlo que no. Pero sí puede responder, más allá de lo material, de la búsqueda de los perros y de lo que contamos del rastrillaje, puede ser también producto, y esto no hay que descartarlo, por eso le decía que no tenemos que ser ingenuos, producto también de otras cuestiones de la investigación, donde se empiezan a mover otras cuestiones de los investigadores. Buscar, hablar con ciertas personas, llamar a ciertos testigos y empezar a cruzar información en relación a los teléfonos y demás. Yo creo que eso probablemente en el futuro nos traiga alguna cuestión. Hoy no lo puedo decir. El doctor Castro vieron librar la orden de captura y detención por el delito de homicidio calificado por la situación de convivencia que prevé una pena de prisión perpetua, sin perjuicio que puede haber en el caso de algún otro tipo de calificante, pero concurriría, digamos, como puede ser algún tipo de ensañamiento, quizás, pero con prudencia el doctor, en el primer momento, el doctor Castro, libró la orden de detención y de imputación por esta calificación legal. En relación a la detención cautelar, que es la que pesa sobre él hoy, hoy está detenido, mañana probablemente se dicte sobre él una prisión preventiva que ya requiere otro tipo de prueba, evidentemente eso va a ser analizado, porque no es lo mismo que se entregue inmediatamente después, de acaecido el hecho, cuando sabe que lo están buscando, a que se entregue un mes después cuando ha hecho todo un despliegue o ha generado todo un despliegue de gran importancia para su búsqueda y también, evidentemente, esto tiene que ser considerado en el marco de la medida de coerción. Pero, de todos modos, hoy por hoy, con las nuevas cuestiones jurisprudenciales tenemos que analizar todo esto y determinar en el caso concreto de los fiscales si hay peligrosidad procesal, como se llama, o si no la hay. No, simplemente, como decía el doctor, nosotros tenemos que limitarnos también por las cuestiones legales a no hacer ningún tipo de interrogatorio, ni indagatorio a la persona, simplemente él manifestó, como dijo, que había permanecido todo este tiempo en el ámbito, digamos, del campo, en un sector, digamos, donde la topografía es impenetrable, digamos, por la parte arbustiva. De hecho, como decía, lo certifican un poco las situaciones en las cuales fue trasladada esta persona, con la ropa desgallada, con un estado, digamos, de, si se puede hablar de un poco de deshidratación, de pérdida de peso importante, con lo cual, bueno, también se dio la primera asistencia acá en la departamental. No, como decía, vos lo repetís, yo creo que esta cuestión es específica al hecho, a dónde se haya encontrado, va a quedar sujeto, no sé, una vez que el fiscal pueda tomar contacto con él, si lo decía ya, especificar con mayor detalle. Seguramente que hemos andado cerca, como decía el doctor, porque toda la tarea que hemos realizado permanentemente, donde, bueno, los comentarios hablan de que ha visto el helicóptero, he escuchado, en algunos casos, el personal policial que ha andado trabajando cerca, no hemos estado mal orientados, simplemente que hay sectores donde, como decía, que por una cuestión topográfica no hemos podido ingresar a esa zona.